... Tú tienes más suerte que ese espía. Soga, jabón y listo. Y sin compañero que dispare esta vez. ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! No, si me miras no puedo. ¿Has hecho ruido o no? No quieres que nos separemos, ¿eh? Me has tomado cariño. ¡Suscríbete! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, sube! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!